El día de todos los santos Se trata de 86 años de fútbol que aunque parezca raro, fueron moldeados a imagen y semejanza de su geografía. Quizá uno corra el riesgo de caer en demasiados lugares comunes, pero es imposible no emparentar al empedrado de Patricios, al tango, a Homero Manzi, a Centella, a las noches sin límite, en algún café de la avenida Caseros, con la magia de Tucho Méndez, con Valdomedo, con Giudice, con Rendo, con Masantoño, con Onzari, con Estabile, con... Aquel equipo del globo en el corazón, recordando las hazañas de Newbery, fue campeón de la vieja asociación argentina en 1921, 1922, 1925 y 1928. De la mano del técnico que empezaba a aparecer en César Luis Menotti, llegó el equipo irrepetible del 73, y el primer y único campeonato del profesionalismo. Antes, el subcampeonato del 39, y después, los segundos puestos en los metros del 75 y del 76. Y el último clausura, como lo mejor que hizo desde 1931. El descenso tras el campeonato 85-86, cuatro años en el Nacional B, y el ascenso, cuatro años después, con el inglés Babington en el banco de suplentes. El máximo goleador de su historia, Herminio Masantoño, con 254 goles entre 1931 y 1943, y en su regreso en el 45. El que más partidos jugó para Huracán, en estos primeros 86 años de vida, Jorge Alberti, con 393 goles entre 1931 y 1947. Nació un día como hoy, de 1908. Y por esas rarezas del almanaque, justo Huracán arrancó su historia el Día de Todos los Santos. ¡Suscríbete al canal!